¿Cuál es la situación actual de la instalación de desagües colabacales en Monbal? Más precisamente en la primera etapa. Bueno, en la primera etapa, como explicamos ya en otras oportunidades, esto es un plan que sale por una licitación que realizó la provincia y la provincia fue la que contrató la empresa que está trabajando. Lo que quiero aclarar es que es una empresa que no tiene relación con la cooperativa, si la comuna supervisa, porque hay que estar atento a todos los reclamos de los vecinos, si se generan algunos problemas como algo he detectado que se ha generado. Sabemos que las tareas fueron suspendidas por unos días, ¿qué se debieron? Bueno, justamente la empresa estaba trabajando y llevando adelante una parte de la obra donde se originaron algunos problemas. Estuvimos reunidos el otro día y participamos también como cooperativa nosotros. Tuvo fallos en representación de la municipalidad, que fue quien le pidió a la empresa que pare la sobra hasta que se solucionaran los problemas que estaban generándole a los vecinos que eran de muchos reclamos. Se trató el tema, la empresa prometió corregir el sistema, están arreglando bastante de las roturas que había realizado para poder realizar la obra. Creemos que hoy está todo más encaminado y el acuerdo que surgió de esa reunión era que iban a seguir trabajando sin problema hasta finalizar este primer tramo, que son unas 168 conexiones. ¿Y quién deberá afrontar los gastos de esos arreglos? Por ejemplo, los caños de gas, de alumbrado público, de caños de agua. Eso está previsto dentro de la licitación que la empresa se tiene que hacer cargo de eso. Sin duda también tenemos que entender que esta es la última obra de servicio público de Bombal que se está realizando y hay otras obras ya realizadas con algunas deficiencias, que podemos decir, porque no se cuentan con planos donde está el trazado de la línea eléctrica o a veces el plano de gas tampoco corresponde exactamente a lo que está en obra. Entonces eso genera algunos problemas con responsabilidades divididas, pero yo creo que con la buena voluntad de parte de la empresa que me pareció que vi y algún otro gastito extra que pueda ir surgiendo, que no creo que van a ser importantes, que los cubrirá la municipalidad o la cooperativa, la obra sigue sin problema adelante. Esta es una obra que ha sido declarada como contribución de mejoras. En realidad todos sabemos que de la necesidad de esta obra para la localidad y que cuando se abrió el registro de oposición, solamente dos personas de 1.100, 1.200 conexiones que tiene, fueron las que se opusieron. O sea que una amplia mayoría está de acuerdo. Eso dictaminó la municipalidad de la obligatoriedad de ejecutar los pagos de esta obra. Nosotros entendiendo esa problemática es por eso que sacamos cuatro planes para que se pueda acomodar a cada uno de los frentistas, de acuerdo a la posibilidad de cada uno. ¿Y aquellas personas que no efectúen el pago? Bueno, quedan en deuda, digamos, no, no, porque esta es una obra obligatoria. De alguna manera u otra, a la corta o a la larga, cuando se conecten o con otro servicio o cuando tengan que disponer de algún libre deuda que emite la municipalidad, esto es algo que queda en deuda si no lo pagan. ¿Y cuándo debemos comenzar a pagar? El primer pago va a venir en marzo, pero previo a todo eso estaría, digamos, que cada cual opte por el plan que elija y nosotros podamos emitir la chequera correspondiente para que se hagan los pagos. Gracias. 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 Gracias.